bienvenidos bienvenidos a este su programa quiero vivir mejor yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días primero dándole gracias a Dios nuestro señor de haber despertado y haber despertado con bien te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender punto y se acabó hoy tenemos muchas muchas cosas para todos ustedes pero como platillo principal ahora sí que como como platillo principal vamos a platicar pues un poquito de todo porque desgraciadamente mi invitado me acaba de decir que tuvo problemas logísticos en su trabajo y como pues todos son invitados que están chambeando y chambeando y chambeando bueno pues lo entendemos y lo comprendemos así de que si tú tienes alguna pregunta bueno pues comunícate yo estoy tratando de meterme a ver aquí estoy tratando de meterme al face aquí está dentro aquí está dentro de mi face pero pues no no logro por ningún motivo meterme para este conectarme para ver todos los mensajes de ustedes todavía no le agarro bien la onda de cómo estar así pero bueno estamos transmitiendo a través del 92 7 de fm radio mujer este programa quiero vivir mejor todos los días de 9 a 10 de la noche para que pasen la voz y estamos transmitiendo a través del face gilberto priego figueroa para que también pasen la voz y ahorita veo las preguntas que están mandando ahí mientras tanto pues déjenme les digo que hoy fue un día de mucho mucho trabajo mucha consulta y de la consulta se nutre uno de ideas para qué es lo que lo que queremos platicar aquí en la radio no finalmente en la radio es donde donde hacemos pues ahora sí que está ahora sí como educación orientación no sé cómo le quieran llamar en cuanto a medicina y a mí me da mucho 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 gusto poderlo hacer yo ya tengo aquí en radio mujer 18 años bueno voy a cumplir 19 en así como septiembre octubre por ahí de hace 18 años llegué y o sea que este año cumplo los 19 años de estar aquí en radio mujer y a mí me da muchísimo gusto fíjense cuando cuando yo llegué el programa era de 5 a 6 de la tarde y estábamos en otra cabina entonces bueno pues yo me acomodé al horario que me ofrecían a los 3 años más o menos me propusieron hacer el cambio de horario a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana había un programa que era como era con marta me acuerdo marta pero ya no me acuerdo de su apellido pero era como de como de política como de pues o sea de ventanear políticos algo así no o sea o entrevistas y demás y finalmente tomaron la decisión la dirección de de cambiar el esquema del programa y mejor hicieron de medicina y bueno pues pensaron en mí me invitaron y entonces en esta forma transmití pues que sería 15 años 15 años en forma ininterrumpida a las 8 de la mañana cuando me cambio a vivir a ranchistlán pues me doy cuenta que el tráfico obligaba a salir antes de las 6 de la mañana y pues yo entraba a las 8 entonces en ese llegaba a un parquecito aquí cerquitas y me hacía me ponía a hacer ejercicio completo me ponía a hacer ejercicio una hora y ya me venía y ya pues aquí transmitía ya de aquí me iba al gimnasio o cuando operaba pues operaba desde las 4 o 5 de la mañana para poder estar aquí a tiempo pero ahora con los cambios a fm dentro de toda la gama de programas que que hay pues el que vino ahora sea desplazarnos un poco a un poco pues así como que un muchito fue el programa de pedro ferriz de con entonces nos desplazaron y me dieron este horario de 9 a 10 que se supone que yo termino mi consulta un poquito antes de las 8 pero días como hoy que hubo muchísima consulta gracias a dios pues ahora sí que salí hecho la mocha y venía por la de luis pérez verdía y un carrito se atravesó yo lo esquivo venía otro carro se para me meto yo al carril del carrito para poder esquivar otro coche y en ese momento arranca y con la parte lateral derecha de mi de mi protector de mi llanta no le enganché toda la defensa o el guardafango no sé cómo se llama delantero pues ándele que dejé sin maxilar inferior al coche ahora sí que se quedó sin sin la parte inferior de la de la cara y ya me bajé y le dije qué onda le digo arrancaste te atravesaste y arrancaste que te paraste bueno pues total le dije sabes que me tengo que ir a la radio tengo que ir porque no hay nadie que pueda transmitir así que me tengo que ir te doy mi número de teléfono y este y si no pues sígueme y en la radio pues me esperas allá que yo salga y mandamos llamar a la seguranza le digo pero también fue imprudencia tuya imprudencia mía imprudencia tuya afortunadamente muy tranquilo el señor muy amable no dice pues déjale tomo foto dame tu teléfono yo después me comunico contigo y pues aquí estoy pero por poquito tampoco llego yo pero gracias a dios digo no me pasó nada ni fue un choque de no únicamente una parte de mi carro enganchó la defensa y crack se la arrancó la defensa porque ni defensa tienen ya oigan están hechos de plástico los carros y se puse por así que se se arrancó toda la defensa esto fíjense bien me provocó en mí una reacción de estrés claro y qué pasa cuando nosotros producimos estrés hablamos del estrés como si fuera el enemigo a vencer pero el estrés es el que nos da vida fíjense bien es como cuando decimos por ejemplo el diabético el diabético dice es que tengo azúcar entonces yo te contesto como profesional de la salud te digo es que es normal tener azúcar si sabían ustedes por qué se llama diabetes mellitus mellitus con doble l mellitus porque diabetes quiere decir orinar mucho y mellitus miel entonces en la antigüedad qué horror qué bueno que se inventaron los exámenes de laboratorio si no resulta que aquel paciente estamos hablando del siglo 18 ya unos buenos años pero cuando eran los esbozos de la medicina moderna entonces aquel paciente que orinaba mucho los doctores decían tiene diabetes pero había dos tipos de diabetes y la única forma de distinguirlas era probando la orina del paciente entonces el doctor probaba la orina del paciente si la orina no tenía sabor dulce era una diabetes insípida hoy sabemos que la diabetes insípida es por una afectación hormonal que puede ser hasta un tumor cerebral o sea otros rollos acá muy sofisticados y cuando el doctor la probaba y sabía dulce entonces era cuando decía tiene miel tiene sabor a miel melitus quiere decir miel y entonces el doctor diagnosticaba diabetes mellitus y ahí lo que se recomendaba lo que a lo que los doctores sabían en la insípida pues no había mucho que hacer porque no no se comprendía todavía era toma mucho 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 líquido pero en la diabetes mellitus el doctor ya recomendaba cero carbohidratos o sea cero dulces cero miel o sea nada desgraciadamente pues se moría la gente porque pues no había no había medicamento que bajara el azúcar y demás como lo tenemos contemplado hoy tendrían que pasar no sé cerca de más de 150 170 años para que en la década de los 40 así en o en la posguerra inmediata o en el transcurso de la segunda guerra mundial descubrieran la insulina y en base a la insulina es que le empiezan a aislar en los puerquitos que es lo que más se parece al ser humano ándale que tenemos que irnos al bisturizazo y así es como le empiezan a aplicar insulina vámonos al bisturizazo hoy vamos a platicar un poquito de estrés vámonos vámonos ya estamos aquí de regreso en este su programa quiero vivir hay participación a les decía entonces el estrés es como el azúcar cuando decimos tengo azúcar pues es que es lo normal tener azúcar juanito no dejé por ahí mi cafecito no me lo puedes pasar porfa no está ahí un botecito ahí este rico echón no no lo bajé no si no está ahí no va a estar ah no acá lo tengo no perdón juanito no si lo traje para acá es que luego se me seca la gargantoa y entonces hay que probar el café a cualquier hora es rico el café hay quien dice que en la noche no puede tomar café porque no puede dormir yo me lo echo y no pasa absolutamente nada así así que digas bueno es que toda la noche me la pasé en vela pues no un cafecito no pasa nada de hecho vamos a cenar y pues ustedes saben que mi bebida favorita de licor es el carajillo que es expreso 70 mililitros 70 mililitros de pues igual a medida igual al tú por tú de licor 43 con frappé de hielo y qué cosa más rica qué bárbaro qué bárbaro tenemos participación a ver vamos a ver jesse falcón yo creo que no es para mí este mensaje porque es como de las nueve de las meras nueve buenas noches muy cierto ya son 18 años de escucharlo y con el mismo gusto y entusiasmo de parte de usted felicidades muchas gracias o qué pena lo que sucedió lo bueno es que no pasó nada grave tiene razón pero si fue quizás como me confié y yo cometí una imprudencia tratando de esquivar que este señor se metió pues muy muy mal tal vez si yo me hubiera frenado más abruptamente y hubiera dejado pasar el incidente pero pues como yo traía la prisa por llegar pues aquí se combinan factores y como les digo no pasó nada más que fierros que ni siquiera fierros porque ahora los coches están hechos de plástico qué bárbaro o sea al rato vamos a andar mejor más resistente en las bicicletas qué bárbaro saludos al honorable habitante ranchistliano este es mi amigo artemio buenas noches afortunadamente no pasó a mayores tu incidente de tránsito claro mi buen artemio dios contigo muchas gracias un abrazo querido amigo muchas muchas gracias hola doctor gilberto es cierto que cuando se operan de una fisura anal siempre queda uno con incontinencia gracias saludos esta es una buena pregunta hay tres enfermedades en el anís en el asterisco en el tercer ojo que hace uy 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 que debemos de tomar en cuenta y que es en la mera región anal uno las hemorroides que todo mundo las conocemos como almorranas es normal tener tejido hemorroidal no se confundan las hemorroides o el tejido hemorroidal o los vasos hemorroidales es normal tenerlo el problema es cuando se trombosan las venas y entonces crecen y se vuelve un problema pero lo normal es tener tejido hemorroidal o bueno vasos hemorroidales para qué sirven las hemorroides ahí les va para qué sirven las hemorroides o el tejido o los vasos hemorroidal para hablar con propiedad no los vasos hemorroidales miren ustedes tienen una una abertura del ano circular con un músculo muy potente que uno es voluntario y otro es involuntario el involuntario es el esfínter interno el voluntario es el externo es decir cuando tú tienes ganas de de ir al baño o sea cuando te llega el estímulo de la defecación entonces o sea te da las ganas es porque se abrió el esfínter interno pero el esfínter externo ese lo controlas tú y dices para nada y entonces ahí cuando es cuando dicen no 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 yo hay que ahora sí como dicen hay que fruncir el ya saben que pues el el cu o sea ya saben ustedes qué quiere decir o sea hay que fruncirlo porque si no se sale igual ocurre el ano es una región anatómica privilegiada tiene terminaciones nerviosas impresionantes miren es el ano en esa estructura tan pequeña distingue si es gas si es líquido y si es sólido se fijan o sea a veces falla digo a veces sale un gas premiado o sea un pedito premiado pero en términos generales distinguimos entre si es gas líquido o sólido ok cuando se cierra el esfínter interno y externo es como una cerradura no tan perfecta es decir queda como micro un milímetro abierto porque es muy rudo ese esfínter para que cierre herméticamente necesita un colchoncito este colchoncito se lo da las venas hemorroidales ahora sí teniendo las venas hemorroidales se cierra el esfínter y quien termina de sellar para que no se salga nada son las venas hemorroidales para eso existen las venas hemorroidales cuando estas venas se congestionan porque pujamos mucho duramos mucho tiempo en el excusado herencia este tenemos una alteración ya anatómica en las venas aumenta la presión de esas venas son varios factores entonces crecen estas venas y se vuelven un problema porque se erosionan y sangran o pueden incluso hasta salirse botarse y tapar la salida adecuada del excremento pero en términos normales las venas hemorroidales terminan de sellar el ano para que no se escape nada ok entonces ya tenemos la primera la segunda es que tenemos unas glándulas por dentro de nuestro recto es decir a de donde está el ano pasa el ano hacia adentro y sigue el recto el recto es el que contiene como una bolsa el excremento para esperarnos para un mejor momento para ir a evacuar ok para lubricar que este excremento no salga y raspe la región anal producimos un moco un moco muy suave de unas glándulitas estas glándulitas se pueden tapar y entonces se viene como una espinilla y esta espinilla puede crecer a gentes gigantescos y esto es lo que da lugar a un absceso perianal un absceso perianal puede drenar hacia el recto y a veces ahí se resolvió la situación pero muchas veces drena hacia la piel perianal y entonces hace una comunicación anormal entre el recto y la piel brincando el ano o el anís o el asterisco como le quieras llamar y entonces se hace una comunicación anormal que se llama fístula anorectal el absceso se tiene que drenar se tiene que curar lavando curetaje y demás y un porcentaje de pacientes puede quedar sellada la parte del recto y ahí murió la cosa pero otro porcentaje puede en su momento desarrollar que abre tanto hacia el recto como a la piel brincando el esfínter anal y por lo tanto se viene este absceso que termina en una fístula entonces ya tenemos la segunda enfermedad la primera son hemorroides la segunda enfermedad es el absceso perianal y su complicación que es la fístula perianal y tenemos la tercera la tercera es de la que me está preguntando que es la fisura cuando nosotros tenemos muy tensa la colita o sea el una cosa es colita con o y otra cosa es con u ya se me iba a salir con u entonces con o la colita cuando tenemos muy tenso y pasa el excremento puede desgarrar el ahora si la piel junto con la mucosa porque es una transición de la piel del ano la mitad es piel y la otra mitad es mucosa que da al recto la puede desgarrar y producir una fisura que duele muchísimo duele mucho la fisura sienten que el paciente siente que la vida se le va se va desgarrando el tejido entonces esta fisura hay un medicamento que se llama angiotrofín al 2% es un gel que relaja el esfínter anal para que no tengan esta fisura pero cuando no funciona ya eso cuando no cuando son muy estreñidos que les damos laxantes suaves para que puedan obrar evacuar flojito les ponemos la cremita del angiotrofín les damos cicatrizante para que la fisura se vaya cicatrizando y no sirve entonces la cirugía consiste en relajar este músculo que es el esfínter el esfínter anal interno y externo y entonces se le hace un procedimiento no se quita la fisura la fisura es manifestación de lo que está cerrado el esfínter entonces hacemos una esfinterotomía es decir cortamos parte del esfínter y aquí viene la experiencia del cirujano no es que queden incontinentes no la idea es cortar un 20 a 25 por ciento de estas fibras anales para que para que no cierre demasiado pero que si siga cerrando y con eso aliviar la tensión que produce esta fisura rara vez rara vez quedan incontinentes que es la pregunta que me están haciendo es decir todos los que se operan de fisura mal este fisura anal terminan no no todos nada más tienes que agarrarte un buen cirujano o sea yo por ejemplo me la pienso mucho primero les doy tratamiento médico les doy laxantes y si es necesario uno ve el tamaño del esfínter y va uno cortando poco a poco las fibras hasta que desaparece la tensión que a pesar de del tipo de anestesia que se da bueno pues uno va sintiendo cuánta fibra uno va cortando para no dejar precisamente incontinente al paciente buenas noches aquí está irma y de presa buenas noches doy tor hola querido doy tor me da mucho gusto saber que no pasó algo grave te quiero mucho muchas gracias ahí de yo también te quiero mucho un abrazo fuerte si afortunadamente no pasó a mayores pero si te logra alterar tu tu centro del equilibrio entonces tienes que llegar y hacer un ejercicio de respiración oír tu corazón tranquilizarte y decir regresa el centro tenemos que irnos al siguiente bisturizazo no te vayas si tienes alguna pregunta bueno comunícate al whatsapp 33 10 19 0 7 12 o a los teléfonos aquí en cabina 36 47 18 83 y 31 22 11 90 vámonos como speedy gonzález vámonos ya estamos aquí de regreso en este tu programa quiero vivir ya logré rescatar ahora sí los mensajes irma y de presa ya se te extrañaba gracias silvia céspedes excelente noche doctor saludos lista con el cafecito para escucharlo claro cristina lópez gonzález buenas noches doctores un gusto escucharlo es muy amena tu plática saludos gracias cristina tere javi gracias a dios que todo está bien doctor muchas gracias carmen merlo navarro buenas noches doctor ya lo extrañábamos pero aquí sigo así es querido doctor los carros están hechos de pura fibra nada de seguridad solo velocidad lo mejor no pasó nada para ustedes claro bendito sea dios lourdes buenas noches doctor pregunta qué es lo que provoca la sobre la sobrepoblación bacteriana en el intestino algunos alimentos el estrés o qué saludos ahorita les voy a contestar natalia romero gracias a dios no pasó a mayores el incidente de todos modos mucho ojo de esas personas hay muchas y sólo causan problemas así que mucho ojo saludos miguel esteban 40 hola doc no deje no deje transmitir por face para poder reescuchar lo que lo que se pierde cuando me distraen claro doc alguna posibilidad de donarle un chopo examen al nieto de una mujer desesperada porque el nieto la amenaza con suicidarse enloquecido por una alergia al sol la causa a la cual no han podido descubrir de en casi un año gracias por su respuesta si o no hoy no vamos a dar los check-ups se da vamos a dar el jueves porque no tengo los papelitos pero la verdad es de que yo anoto los nombres escogemos se dan números y se escogen al azar los números la gran mayoría cuando le ponen toda la fe se lo llevan luego haz un comentario cómo aprende uno contigo gil claudia susana presa mora muchas muchas gracias bueno tenemos la pregunta a ver ya quedó concluido lo de la fisura verdad a ver también hay participación de este lado ya la fisura ya quedó comprendido gustavo cuellar gusto en escucharte gustavo muchas gracias muchas 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 gracias saludos doctor gusto a ver aquí está no prendió allá aquí está saludos doctor qué bueno que diosito nos lo cuida un buen trago de café para que lo mantenga bien y de buenas como siempre olivia alvarado muchas muchas gracias olivia me gustó mucho el programa espero vuelvan invitar a jesús márquez bueno más bien va a ser un café contigo yo no lo alcancé escuchar por el estrés que traía con lo del accidente lo del choque pero bueno a ver me están preguntando sobre la sobrepoblación bacteriana intestinal déjenme les digo sobre esta teoría que es pues ahora sí como relativamente nueva no crean ustedes que es así como del año pasado no ya tiene sus varios años que se dio esta teoría y resulta que nosotros tenemos nuestra flora bacteriana en el intestino grueso esa es la flora bacteriana normal tristemente las compañías de yogurts y leches y todo ese tipo de cosas que con tal de vender te hacen creer que la flora bacteriana es una flora bacteriana toda buena onda o sea no es que hay que cuidar nuestra flora bacteriana pues discúlpenme pero son una sarta de tarados digo de veras digo con todo el perdón pero pero estas personas hacen una publicidad engañosa la flora bacteriana tiene dos componentes una flora bacteriana que es como el 10% que nos ayuda y nos protege para que bacterias patógenas no invadan nuestro intestino pero el resto de las bacterias son bacterias hijas de su pink floyd o sea son bacterias hijas de la trompada que tú te descuidas y te pueden hasta matar es una flora bacteriana que son malignas o sea malignas así como de a bacterias malignas pues no sé como que les puedo decir un ejemplo en la vida cotidiana aquí me mandan decir que el congreso de la unión bueno o sea la mejor o sea son como patógenos que si no los cuidamos pues nos pueden hasta matar vean todos los cambios que están ocurriendo en el país claro a que no que que no es tan grave la cosa no pues si como que no claro que sí o sea más o menos para que se den una idea es eso ok porque tenemos bacterias en nuestro intestino grueso porque hay ciertos procesos digestivos que yo hay ciertos productos que yo no puedo procesarlos en mi en mis enzimas o sea yo gilberto juanito panchito pedrito este azucena todos los seres humanos que que tenemos intestino grueso tenemos estas bacterias que debemos de comprender que no todo lo podemos desdoblar nosotros y entonces estas bacterias están ahí para ayudarnos sobre todo con algunos productos sobre todo vitaminas entonces yo las tengo estas bacterias dentro del colon pero controlo su número y su tipo y que tienen que estar localizadas en el intestino grueso los productos que yo necesito los absorbo en el intestino delgado en el intestino delgado no debe de haber bacterias las bacterias solamente están en el intestino grueso yo absorbo todo lo que necesito en el intestino delgado lo que llega al intestino grueso es lo que yo ya no necesito o lo que no puedo desdoblar y entonces estas bacterias yo les digo a ver te voy a pasar ciertos alimentos para que tú los desdobles y una parte te la quedas tú y yo me quedo con otra parte y las bacterias dicen sí pero yo tengo que estar al pendiente y vigilando que esto se cumpla hasta ahorita vamos bien verdad así es como funciona estas bacterias por ejemplo aquellos que son intolerantes a la leche a la lactosa se dicen es que yo me tomo un vaso de leche y se me infla la panza y bueno ando con una pedorrera del tamaño del mundo porque porque esta leche la lactosa yo no tengo la enzima que rompe la lactosa no tengo lactasa y entonces esta lactasa llega al intestino grueso y las bacterias poseen su festín pero todas estas bacterias en sus procesos metabólicos producen gas lo cual yo lo arrojo en forma de gases de platos de pedos como le quieran ustedes poner ok si yo un producto que no degrade le llega no pues se dan vuelo dicen hoy hay festín hoy hay bufet autosírvete porque de esto no hay todos los días ok cuando yo tengo la mal llamada colitis nerviosa que es el síndrome de intestino irritable descuido a esta población bacteriana con tal de estar al pendiente de mis movimientos intestinales que se contractura mucho el intestino que se relaja demasiado que se acelera que se estanca estas bacterias empiezan a crecer numéricamente más por ponerles un número vamos a decir que es un millón de bacterias lo que debe de haber de pronto son 5 8 10 15 20 30 millones de bacterias son demasiadas bacterias esto se le llama sobrepoblación bacteriana intestinal el problema está en que tantas bacterias van a producir cambios en el intestino grueso pero también en el intestino delgado porque son tantas bacterias que invaden el intestino delgado ahí no deben de estar porque ahí están los alimentos que yo quiero para mí y estas bacterias empiezan a comer los alimentos que no son de ellas por eso la gran mayoría de las personas que tienen sobrepoblación bacteriana intestinal dicen es que me inflo de la panza parece como si tuviera un embarazo de 9 meses pero amanezco bien y en el transcurso del día se me va llenando de gases y me voy distendiendo ellos dicen inflamando me voy distendiendo y por eso es que me siento muy mal ya en la tarde noche es porque estas bacterias están comiendo los alimentos antes de tiempo hay pruebas para hacer el diagnóstico y debemos de dar un tratamiento pero primero tenemos que corregir claro la alteración en la motilidad intestinal que es la sobrepoblación bacteriana intestinal esto es lo que es la sobrepoblación y tenemos que dar antibióticos que no se absorben yo en lo particular doy un esquema a base de rifaximina y neomicina tenemos que irnos a nuestro bisturizazo pero con una melodía de marimba donde guardo el corazón así que disfrútenla y yo sigo leyendo mensajes de ustedes ya estamos aquí de regreso en este su programa quiero vivir mejor hay mucha participación por parte de ustedes maría hernández hola doctor muy buen programa edgar cázares saludos doctor un gran abrazo socorro núñez mil bendiciones para usted socorro núñez muchas gracias lourdes adriana garcía gracias doctor por responder mi pregunta con todo el gusto mi doctor favorito mil bendiciones para usted y los suyos carina asencio tenemos bueno estábamos platicando de los de la sobrepoblación bacteriana que le tengo que dar antibiótico pero tengo que corregir primero el trastorno de la motilidad si no corrijo primero el trastorno de la motilidad pues de nada sirve porque van a recaer y recaer los pacientes entonces hay que corregir primero el síndrome intestino irritable y al mismo tiempo preparar al paciente para que reciba estos antibióticos que no se absorben y por eso entran en la categoría de los antisépticos de los antisépticos intestinales que son la rifaximina y la y la niomicina a veces con las levaduras presentes también doy medicamento anti levaduras y corregir el trastorno de la motilidad ok Tere Javi lo transmite doctor es un gran ser humano aprendo mucho mil bendiciones platicábamos con mis compañeros a todos aquellos que nos están escuchando todos son amigos pero aquellos que nos están viendo a través del face y esto se los digo a la radio que mi crisis existencial me hizo ver que yo vivía en cierta forma en una superficialidad no de que fueras majadero ni nada de eso no sino de que no encontrabas verdaderamente cuál es tu propósito en la vida cuando tú decides echarte un clavado a tu corazón a ti mismo es cuando tomas conciencia como ser humano y entonces empiezas a modificar tus patrones de vida bueno yo tuve esa oportunidad porque tuve una crisis matrimonial que casi me cuesta la vida casi me cuesta la vida y dentro de eso me identifico mucho con el guerrero azteca la elite de los guerreros era el guerrero no son caballeros porque no tenían caballos los caballeros son en europa no se confundan guerrero jaguar y guerrero azteca el guerrero jaguar venía de las masas el guerrero el guerrero el guerrero águila ese además de que tenía que hacer sus méritos claro pero el título se lo heredaban por la nobleza pero el jaguar no el guerrero jaguar venía de la plebe y tenía que en base a sus méritos ir ascendiendo y ahí es donde yo me identifico con el guerrero jaguar y por otro lado el colibri mientras en europa es el ave fénix la que se inmola se vuelve ceniza y de la ceniza resurge bueno aquí en méxico y siguiendo nuestra tradición cultural mexicana en base a la mitología azteca recuerden que en la mitología azteca cuando te mueres vas a hacer siete pruebas para llegar al mixtlan que es el lugar donde reside el dios de la vida y la muerte la dualidad presente hombre mujer vida muerte los dos al parejo cuando tú cuatro años era tu tiempo que tenías que llegar al mixtlan cuando llegabas al mixtlan era donde iban a reposar tus huesos que se convierten en polvo o en tierra o en arena ok el dios de la vida y la muerte te agarraban te compactaban esa tierra la compactaban y de esa tierra que creen nacía un colibrí y lo soltaban al aire por eso es que el colibrí es el renacer de tus propias cenizas tan significativo entonces cuando te digan ok como el ave fénix el ave fénix déjaselo a los europeos allá en europa allá ellos que se queden con su ave fénix aquí en méxico nuestro renacer de las cenizas es el colibrí el colibrí es el que nos da esa sensación de decir el gilberto de hace bueno en mi caso el gilberto de hace diez años nada que ver con el gilberto de ahorita en cuanto a su parte interna a lo mejor ustedes dicen no pues yo nunca vi cambios en ti gilberto no porque eres cirujano conduces o sea todo esas máscaras de ser profesionista locutor este chef chefcito porque ni a chef llego chefcito cocinerito o sea todas esas partes son las que tú dejas ver hacia afuera pero tu parte interna es así aguas y yo estuve a punto a punto de morir hace pues ya ahora sí como unos 10 años afortunadamente sobreviví se vino el divorcio y me desprendí de esa parte tóxica que era que era ese matrimonio pero me dio la oportunidad de tener un crecimiento interior hoy no le deseo mal a nadie tampoco deseo bien porque le vaya como le tenga que ir pero finalmente logras logras tener una estabilidad en tu yo interno que no 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 les digo que chiquito y guau o sea se queda uno cortito y bueno hay mucha participación Miguel Márquez saludos mi querido amigo priego y felicidades Miguel Márquez es un compañero mío desde la preparatoria nada más para que se den una idea desde la preparatoria él estudió odontología y el sinvergüenza a mí inocente inocente yo me daba a beber cuando estábamos en la preparatoria me daba a beber y luego me decía borracho indecente es más un día nada más esto pues aquí entre nos o sea no vayan a andarlo publicitando porque luego imagínense mi currículum se va a ver manchado me dejó así salir de su casa ahí en Santa Tere y pues que Gilberto no aparecía y Gilberto no aparecía y bueno no me decían Gilberto decían priego y priego no aparece me van a buscar no me subí al cofre de su carro me tiré en el en el parabrisas en el vidrio y ande usted a saber que me quedé pero súpito como bendito como bendito bien dormido después de como dos horas encontraron ay no 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 que vagancias hace uno de joven que bárbaro pero pues aquí el responsable es Miguel pues uno no uno inocentón usted sabe uno es inocente pero este muchacho Miguel al que le mando un fuerte abrazo no 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 pues nada de eso pues éramos borrachillos corrientitos pues así de revolver el vino tinta con el tequila para que hiciera efecto que qué tiempos aquellos hoy ni por asomo lo haría me encantó dice Tere Torres me encantó lo del colibrí gracias sí el colibrí en la mitología azteca es un significado del renacer así de que cuando digan no es que yo renací como el ave fénix no 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 pues esa habla francés y alemán no nuestros ancestros bueno tampoco hablo el náhuatl pero pues pues ahí le hacemos como que como que si hablamos el náhuatl pero nuestros ancestros renacían en forma de colibrí con eso les digo todo alma rosa cortés vallejo buenas noches doctor muy buen programa bendito sea dios que está bien muchas gracias ceci torres deseo y espero todo se solucione para bien de ambos conductores cuídese que aquí lo esperamos todas las noches para escucharlo y aprender gracias ceci muchas muchas gracias un abrazo fuertísimo a mi queridísimo amigo miguel miguel márquez hola vuelvo a escucharlo y es un placer soy linda totalmente con lo del colibrí hermosisísimo no bueno y les decía nada más retomando lo del principio del estrés que todos tenemos estrés el estrés es básico en nuestra vida si no tenemos estrés te mueres así de sencillo entonces nada más necesitamos dosificarlo el estrés es el que te provoca que tú puedas caminar en la vida pero cuando este estrés se vuelve muy elevado la situación de respuesta de todas tus emociones que entran por tus sentidos y van y alteran y producen sustancias hormonas producen sobre todo cortisol adrenalina noradrenalina hormona antidiurética producen producen melatonina producen oxitocina producen muchas sustancias todas esas van a alterar tu organismo y sobre todo el cortisol te va a afectar y va a disminuir tus defensas por eso es que no es que me estresé y me dio gripa claro liberaste mucho cortisol te bajaron tus defensas y un móndrigo virus que iba pasando pues dijo de aquí soy y pues aquí mero me establezco por eso cuando nosotros hablamos del manejo del estrés es manejar adecuadamente las situaciones conflictivas que te están produciendo el estrés es que pasa el de contaduría y luego luego me altero pues tú pues el señor que ni a lo mejor ni te está viendo nosotros no podemos controlar la vida de los demás aprende a controlar la tuya tenemos más participación clara salazar muchas gracias por compartir sus conocimientos saludos muchas gracias clara salazar yo encantado de la vida de poder platicarles anécdotas de este tipo entonces el estrés como tal tenemos que entender que lo necesitamos para vivir pero cuando la dosis de estrés es mayor nos va a debilitar nos va a acabar y recuerden que el estrés el baja el poder oxidativo de las células y por lo tanto hasta digo no sabría yo decirles pero yo me imagino que hasta un cáncer nos puede dar de tanta situación estresante que puede afectar nuestro buen funcionamiento dentro de la limpieza de todo nuestro organismo entonces pues hay que tener una vida más relajada eso es lo que tenemos que hacer el tiempo se nos fue rapidísimo que bárbaro no me queda más que decir gracias yo a la persona que me robó el corazón le mando un beso muy muy grande y que sepa que híjoles que padre es estar en la etapa del enamoramiento cuando empiezas a conocer a quien dices con ella si camino en la vida el tiempo se nos fue rapidísimo no me queda más que decir gracias ahí estuvo el buen juanito en los controles gabi en la producción y un servidor gilberto aquí en la conducción recuerda si tu médico te prohíbe el café o el chile no le hagas tanto caso que no hay evidencia científica de que hace daño hay limitaciones que es diferente pero si tu médico no cree en dios te pregunto qué estás haciendo ahí cambia de médico yo soy gilberto priego nos escuchamos el día de mañana con el tema de cirugía de reflujo operé un chiquitín y vale la pena conocer el caso vámonos y y